Hola, infolector, bienvenido a un nuevo resumen animado de Infolibros. Nos complace presentarte el libro El hombre en busca de sentido, del Dr. Viktor Frankl, cuyas enseñanzas, sin duda, cambiarán tu percepción de la vida. ¿Quieres tener acceso gratuito a nuestras colecciones de libros? Entonces, quédate hasta el final, busca un lugar cómodo y disfruta. El hombre en busca de sentido es un libro basado en la experiencia vivida por Viktor Frankl en varios campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Con él se pretendía responder a la pregunta, ¿cómo incidía la vida diaria de un campo de concentración en la mente del prisionero medio? Durante toda la narración se pueden observar tres perspectivas del autor, como prisionero, como psiquiatra y como hombre. Las tres se fusionaron para llegar a conclusiones profundamente esperanzadoras y dar como resultado el modelo terapéutico conocido como logoterapia. Esta se enfoca en el sentido de la existencia humana y cómo cada persona encuentra el suyo. El libro se estructura de acuerdo a lo que Frankl llama las tres fases en las reacciones mentales de los prisioneros sobrevivientes de un campo de concentración, tras las cuales se genera una actitud nueva ante la vida. Primera fase, internamiento en el campo. Lo que caracteriza esta fase es un estado de shock donde, en principio, la persona se aferra a la esperanza de ser liberado en un último momento. Esto se conoce en psiquiatría como la ilusión del indulto, donde un condenado a muerte mantiene la ilusión de que, en un último instante antes de ser ejecutado, le será perdonada la vida. Pronto esa esperanza comienza a desvanecerse, cuando los prisioneros se percatan de que la vida, tal como la habían vivido hasta ese momento, ha quedado atrás para siempre. Así, los días transcurren hasta llegar a una etapa de adaptación. Para el autor, esta capacidad de adaptación es increíble. Dormir en condiciones inimaginables y aún así hacerlo profundamente. Aguantar inclemencias del clima, malnutrición, falta de higiene y aún así encontrarse vivo. Al final de esta primera fase, el prisionero ya no le tiene miedo a la muerte. Deja de temer los horrores que le rodean, como la cámara de gas, y comienza a percibirlos como una forma de liberarse del sufrimiento. Segunda fase, vida en el campo. En la primera fase, el prisionero sentía repugnancia por los castigos crueles a sus compañeros. Tenía que apartar la vista por no soportar tan terrible tortura. También sentían mucha nostalgia por lo que habían dejado atrás. Tanto así que ésta podía acabar con sus vidas. Pero en la segunda fase, entraban en apatía. Ya se mostraban incomovibles. El sufrimiento era tan común en ellos y los demás, que se borraba todo sentimiento de compasión. En una ocasión, Frankl tuvo que pasar un tiempo cuidando a enfermos de tifus. Cuando uno de ellos moría, los demás lo revisaban para ver qué podían sacar de problemas. Quizá sus zapatos estarían en mejores condiciones para las largas caminatas en la nieve al hacer los trabajos forzados. En ese caso, se los apropiaban. Según Frankl, la apatía actuaba como un mecanismo de autodefensa. Todo el esfuerzo del día a día se enfocaba en sobrevivir. Esto hacía que la mayoría de los prisioneros carecieran de sentimentalismo. En contraparte, la vida interior espiritual podía enriquecerse si así lo elegía el prisionero. Los sueños, fantasías y pensamientos se convertían en una forma de retrotraerse de la realidad presente. Para evitar ataques de delirio a causa de la fiebre tifoidea, Frankl pasaba horas taquigrafiando en su mente el manuscrito que había perdido al entrar al campo y que reflejaba su visión científica acerca de lo que estaba viviendo. También, frente a situaciones caóticas y de intenso dolor, como cuando le daban latigazos a un compañero por salirse un poco de la fila. Víctor Frankl tenía largos diálogos mentales con su esposa. Veía su rostro, sus gestos y, en ocasiones, sentía que podía tocarla. Todo esto hacía más llevadero sus días. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor, nos dice el autor. Esto explicaba por qué hombres con una vida intelectual abundante sobrevivían más tiempo que aquellos que eran fuertes físicamente. En palabras del autor, esta intensificación de la vida interior ayudaba al prisionero a refugiarse contra el vacío, la desolación y la pobreza espiritual de su existencia. Así como con la vida espiritual, ocurría con la apreciación del arte y la belleza. Era lo que los hacía valorar una puesta de sol o un paisaje en la reducida ventanilla de un vagón del tren, cuando se trasladaban de un campo al otro. Otra herramienta para sobreponerse de las situaciones más adversas es el sentido del humor. El humor puede brindar distanciamiento, aunque sea por poco tiempo. Reírse un poco de las propias desgracias es mucho mejor que darse por vencido. Aún en un campo de concentración es posible practicar el arte de vivir, aunque el sufrimiento sea omnipresente, afirma Frankl. Aún bajo las circunstancias de más estrés y sufrimiento, el hombre puede decidir qué actitud tomar frente a la vida. Y esa es una libertad que nadie puede arrebatarle. En los vagones de los trenes, tanto Frankl como otros prisioneros veían como algunos compañeros compartían un trozo de pan como forma de consuelo para alguien que la estaba pasando mal. Eso es libertad espiritual, elegir la grandeza en lugar de la indiferencia o la mezquindad. Es esta libertad espiritual lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Si bien tener independencia mental en ciertos momentos terribles es una buena forma de sobrevivir, también es cierto que la evasión del momento presente puede ser peligrosa y despojar de sentido la vida de una persona. Por muy extrema que sea la situación, siempre hay una oportunidad de hacer algo bueno y de crecer espiritualmente. En ello radicó la diferencia entre los prisioneros que lograron trascender el horror y los que no. Aquellos que tomaron la oportunidad de las circunstancias extremas para lograr grandeza en otras circunstancias cotidianas no habrían podido hacerlo. De ahí el valor de lo ocurrido en los campos de concentración. Frankl probó el método de distanciarse de la situación para encontrar un propósito de vida que lo esperaba al salir de allí. Pensar que algo o alguien nos espera y somos irreemplazables en la tarea de proporcionar felicidad a otros nos hace tomar responsabilidad ante la propia existencia. El autor nos invita a pensar que tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tercera fase. Después de la liberación. Luego de la liberación, los prisioneros sintieron y vivieron varios procesos. Pronto descubrieron la pérdida de su capacidad para alegrarse. El autor nos cuenta cómo al ser liberados tuvieron deseos de ver el campo abierto, veían el paisaje, las flores de colores brillantes, todo un espectáculo ante sus ojos, pero no fueron capaces de alegrarse por ello. También experimentaron una despersonalización donde todo lucía irreal como un sueño imposible de creer. La mayoría comía desesperadamente todo el día y no podían parar de hablar debido a la represión de instintos que sufrieron en el campo. Otros solo podían verse convertidos en opresores, llenos de deseos de venganza. Y algunos vivieron con intensidad la desilusión, pues todo lo que habían soñado encontrar al ser libres, como su casa y sus seres queridos, ya no existía. No obstante, en la totalidad de los ex prisioneros llegó el día en que todas las experiencias de horror quedaron atrás como una pesadilla. Muchos incluso no comprendían cómo habían soportado todo eso. Sin embargo, ya no había nada que temer. Después de todo lo sufrido, solo quedaba el retorno a una nueva vida. Sin duda, se trata de un libro esperanzador y que nos invita a sacar lo mejor de nosotros en cada experiencia difícil. Somos Infolibros, la biblioteca digital más completa y de fácil acceso en la web. Entra en este enlace para conocernos. Si te interesa aprender en profundidad sobre un tema o sientes un gran placer por la lectura, es el momento de suscribirte a nuestro canal. Hasta un próximo video. Infolector. Espec Board City. Una. Validad. Mira campания.